Ahora, una alerta. Ojo, atención. Ojo con el recurso hídrico. ¿Qué sucede y qué está anunciando Cedapal? Karina Chávez nos lo cuenta. Adelante, Karina. No nos des una mala noticia, Karina. ¿Cómo estás, Ciri, Pedro? Muy buenos días. Sí, nosotros estamos en la Tarjea, en la Boca Toma 1, en la Boca Toma 2, y Cedapal nos ha permitido ingresar a la Tarjea. ¿Por qué? Porque vamos a alertar a la población. ¿Qué está pasando? En la sierra las lluvias han disminuido. Por lo tanto, ustedes pueden ver todo lo que es Río Rima, Río Chillón, ha disminuido el caudal y podríamos vernos de repente en algunos días desabastecidos, no al 100% del agua, sino, digamos, en un porcentaje. Y es que hay que tener mucho cuidado cuando consumimos el agua. En este caso, en este caso, por persona se debería de consumir 100 litros, o sea, utilizar el agua, ese recurso, 100 litros por persona. Sin embargo, por ejemplo, en La Molina, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando que en la zona se usa 164 litros. Entonces, estamos pasando el porcentaje, digamos, adecuado. Vamos a conversar con la ingeniera Yolanda Andía, que es gerente de producción y distribución primaria de Cedapal, para que nos comente. En la sierra, yo lo había comentado, no sea, hay disminución de lluvias, por eso que vemos el Río Rima, Río Chillón, con el caudal bajo. Sí, efectivamente, buenos días. Lo que estamos observando es un bajo nivel del agua en el Río Rimac y en el lado de la cuenca de los ríos de Sante Eulalia, Marca, etc. Si bien es cierto que las entidades que pronostican están indicando de que hay presencia de lluvias, sin embargo, en el lado del Pacífico, o sea, de la cordillera de los Andes, el Pacífico, en la sierra central, al cual pertenece la cuenca del Río Rimac, estamos viendo de que las lluvias están muy escasas. ¿Qué va a hacer Cedapal? ¿Nos va a restringir el agua? ¿La presión se va a disminuir? En este momento, el abastecimiento está siendo con normalidad. Sin embargo, queremos invocar a la población de que es necesario que frente a esta disminución de lluvias y al caudal bajo del Río Rimac hagamos el uso racional del agua en el consumo diario que tenemos. No dejar los caños abiertos, hacer el mantenimiento al menos cada año. Creo que esta frecuencia de cambio del invierno a verano siempre hay esta variabilidad. Entonces, tenemos que acostumbrarnos los ciudadanos a hacer uso del agua en la medida también del cambio climático. No podemos estar derrochando el agua y hacer mal uso de ello, ¿no? Sí, pero a veces los usuarios no entendemos que de repente si es que hay una fuga en nuestro inodoro o de repente nuestro caño no cierra bien, por más de que veamos un hilito que está corriendo el agua, igual se consume. Claro, un hilito ya es demasiado ya porque inclusive gota a gota el agua se agota. Entonces, no podemos dejar de hacer el mantenimiento a nuestras instalaciones internas, verificar y también, como decía anteriormente, hacer un uso adecuado, reducir el volumen de agua al ducharse. Hay gente que le gusta tener una presión muy alta, un chorro grande para bañarse. Karina, solo así parece que se sintiera cómodo y eso no es así, ¿no? Pedro, te escuchamos. Karina, y si yo tengo la sospecha o veo que aparentemente tengo una fuga de agua en mi casa, yo no soy gafitero, ¿a dónde llamo en Cedapal? ¿Hay un teléfono? ¿Alguien que me pueda orientar? ¿Puedan venir a hacer una inspección en mi casa? Bueno, en ese caso, Cedapal no presta ese servicio de gafitería, pero sin embargo hay gafiteros, por ejemplo, en las tiendas donde venden los sanitarios, ahí yo veo letreros de todo, eléctricos. Claro, o sea, en ese caso sería en forma ya personal. Pero hay que actuar, hay que actuar, no hay que dejarlo. Ese es el mensaje. Claro, exacto. Como usted había recomendado, ingeniera, el tema de ducharse, también no dejar el caño abierto y estarse pasando 20 minutos, media hora, porque la verdad que nuestro recurso natural, que es el agua, es vital para nosotros y tenemos que saber utilizarlo. Sí, Karina, solamente para preguntar si va a haber alguna restricción o algún corte que Cedapal vaya a programar en los próximos días, semanas, meses. Claro, ¿en los próximos días se va a hacer algún corte o no? Bueno, como le decía anteriormente, el abastecimiento está siendo normal. Esperemos de que las lluvias ya empiecen a efectivizarse, es decir, a realizarse las lluvias. Entonces, la medida de eso y estaremos de acuerdo a eso, haciendo un balance para poner también en marcha nuestros pozos subterráneos, de tal modo que no tengamos que recurrir a ese sistema, ¿no? Pero sí, por eso les decimos, o sea, aunque la gente normalice la lluvia, cuidar el agua. Todos debemos estar acostumbrados, o sea, desde ya, porque algún momento va a haber un cambio climático que no quisiéramos que nos llegue, obviamente, ¿no? Pero podría repetirse unas sequías de años anteriores, ¿no? Entonces, irnos a educarnos a utilizar este recurso vital. Así es, como bien lo has dicho, ese hilito así se transforma en varios litros al día que se desperdicia. Vamos a estar atentos entonces, Karina, a cualquier novedad desde Cedapal. Esperemos no llegar al punto del racionamiento. Así es.